Con detenidos terminó una nueva marcha en apoyo a Chiloé que se efectuó anoche en las céntricas calles de Antofagasta. El evento que busca brindar apoyo a la comunidad afectada por la marea roja comenzó pasadas las 20 horas y contó con la participación de más de 100 personas. Durante la actividad se generó la detención de al menos 32 protestantes, cifra que será confirmada durante esta mañana por carabineros. ¡Gracias!